Por Dios. Dejá de fumar en el estudio. Hola, buen día. Después de 18 cigarrillos en una mañana... 12.07. Santiago Calori va a darle rindas sueltas a sus empanadas. Pero hoy, con un grito distinto. ¿Vos estás para esto? Quiero estar para esto. ¿Lo hiciste yo? ¿Qué estamos hablando? Sí, sí, lo hiciste. ¿Lo hiciste? No, no estamos hablando en términos de película, estamos preguntándolo seriamente. Usted ya gritó tres empanadas, ¿verdad? Sí. ¿No fue un gran grito? No, fue un gran grito. De hecho, Gávez me mató. Sí, Gávez te hizo el amor. Pero bueno, Gávez... Igual Gávez ya está del otro lado. Ese gordo que lo bañamos, que le dimos todo. Casa, comida, techo. ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde está? ¿Eh? ¿En Florida? Haciendo... ¿Haciendo eso? ¿Está repartiendo tarjetitas? Haciendo chica linda, chica limpia. Ayer en el... En el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, Leo Gávez, con un manotazo ahogado, pretendía vender dólares a 14.50. Parece una emoción, Gávez. Esa 16, la 16 allá. Pero no estamos hablando de plata, no estamos hablando de dólares, estamos hablando de tres empanadas. Del momento en el cual la radio se tiene azul. Sí. Y la tristeza, la melancolía, la emoción y el corazón forman una sola palabra. ¿Cuál es? Empanadas. Ah, perfecto. Cuando Carlos lo disponga... Voy a contar hasta tres. ¿Contar hasta tres? El querido Lucas Vaini, crítico de cine devenido, el seductor de mujeres, va a gritar sus tres empanadas. Qué fuerte, ¿no? ¿Estás? Sí, sí, estoy, estoy, estoy. Porque llevo una gran responsabilidad, ¿verdad? Exacto, se eligen a Peter Parker que me dejaron a mí. Bien, perfecto. Vamos a contar hasta tres. Vos estás, gordo, ¿no? Vos estás listo para cualquier meneo. Perfecto. Uno. Dos. Qué fuerte. ¡Tres! ¡Tres empanadas! 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 Pará, pará, pará. ¿Cómo? Voy a decir algo en defensa de Lucas. Pará. No, ni Lucas Fabra hace un grito tan choto, boludo. Como el tipo es joven, atlético y vigoroso, hizo un grito contundente, fuerte y corto. Es un gran ejaculador precoz. Pero, ojo, esos cinco minutos la pasás como un rey. Obvio, gracias, Joel. Peneo, gracias. Se te nota así como muy vigoroso. Vamos a darle... No, 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 no puede hacer un pronóstico. ¡Pará! Bueno, dale un poquito más de tiempo. Tiene que ser más largo. Guido, ¿lo podés enseñar como el animalito más grande que sea el animalito más chico? Vení, vení adentro, vení adentro. No, a ver, Guido. O sea, de verdad, muchachos, ¿estamos haciendo un éxito o no estamos haciendo un éxito? La verdad que sí. La verdad que no. Pero bueno, vamos a tratar de... A ver, vení, por favor, Guido. ¿Le podés explicar cuántos pares son tres botas? ¿Qué tal, Lucas? Bien, bien, enséñame, por favor, Guido. ¿Te vas o arranco solo? Ah, bueno. Espérate, ¿te sentís un poco orinado por Lucas Vaini, que es un tipo de tu categoría? No, por favor, hay una amistad acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo orinan juntos? ¿Por qué no usan los dos micrófonos que hay que se quieren empezar? Dale, vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Tres! Vos, todos los micrófonos que hay que se vengan. Vos, todos los micrófonos que hay que se vengan. Por lo que no usan los micrófonos que hay que hacer. Una... Yo la baila y la gozacilla borota. ¿Dónde están las atrevidas, viejos? No. Uy, yo. Estas tres separadas son muy importantes de la radio del programa mundial. Estoy en compañía del querido Joe Fernández. Del, bueno, siempre. El joven era de Benedizo. Sí. Nunca baji. Hola. la nunca bien ponderada la voy a nombrar como el horto siempre, basta la nunca bien ponderada, el querido querido y recuperado Mauro Ello, no lo recuperamos como el Bauen, lo encontramos en el mismo estado y el chiquito Guido Colaro, que bueno, no está en este momento porque está siendo gobernado ¡Gobernado! ¡Información! La Modelo La Modelo Te amo La Modelo Se convirtió en una de las bebés de segunda vuelta la obra de Nito Artaza y Cecilia Milonga Mepi Delgado Y prometió que va a ser una producción super hot Ayer le paleo Para intrusos Julieta Ortiz ¿Quién? La ex porrista de boca que echaron por posar sin ropa ¡Amo a ser desnudo! Disco ella Puede ser que quizás Nito también mire para este lado Atención Segunda vuelta La obra de Nito Artaza ¿Saben cómo es? En un momento Él imita a Macri Cecilia Milone hace de Juliana Aguada Ceruti Hace de Scioli ¡No! No hace ahí No hace Todo muy respetuoso ¿Y quién hace de Karina? Esta chica Hace el empaleo, papá No Hace el empaleo es Karina Me muere Yo llamé por el sorteo Y salí sorteado Con el número 142 Entonces como están diciendo Que llamen para dejar el número de teléfono Te dejo mi número de teléfono Yo, Miguel Un abrazo a todos Muy lindo el programa Cada vez mejor ¿Y el número de teléfono? Miguel El número de teléfono Se lo robó Se lo robó a trotar Sin nada de ropa Por la costanera Y los turistas Lo filmaron Por el que me El video causa Tanto furor Como misterio Informa Rosario 3 Pero las noticias De Mar del Plata Corredor Vamos de luego Bueno, tirate Quiero ver cómo está escrito Travesti, travesti, travesti Gordo, travesti Merquero, hijo de puta Gordo, merquero, hijo de puta Bien Corredor, nudista, revolucionó Mar del Plata Y después la internet Porque esto es África Esta es muy... Esta mereces un ami, gordo ¿Me lo podés conseguir? Gracias Estamos agregando tsunamis Desde ahora, ¿sí? Los reyes magos Paseaban en una autobomba Informa diario de Cuyo Punto com punto bar Sí Pisaron al niño Quebrándolo No Su madre contó Que Mario Martín El intendente De la ciudad Del pueblo Le pidió que no divulgara El hecho Y le dio Doscientos pesos Atropellan al hijo Y dice que el intendente Quiso callarla Con doscientos pesos Pueblo, tirate un pedo Que los cachetes ¡Aplaudeso! ¡Oh! ¡Anazán en el mazollero! Hola, buenos días. Buen día. Gracias. Mi nieta estuvo acá anotando y entonces resulta que el número de documento... Ah, dímelo. ¿Qué número? Deme el documento. El número de documento. Démelo. ¿En qué termina? En nueve. Tiene tres años. Te vuelvo a llamar porque esta tonta no sabe. Pero háblale bien a tu nieta. Esa es la que se tiene el pelo y le falta a usted. Esa es la que se tiene el pelo y le falta a usted. Este hermoso macaco lo amo. Lo amo macaco. ¿Dale? Tenemos mensajes de sexo anal, gordo. Me gustaría escuchar mensajes de sexo anal. ¡Pago! Bien, bien, bien. Bueno. ¿La panelista? Eh, Sandra Borgui. No. Eh, la panelista. Miriam Lanzoni. No. ¿La panelista? Úrsula Vargas. La panelista en terror a una de sus exparejas. Rocío Vilaudía. Tampoco. ¿El premio? Revelando intimidades sexuales. ¿Cómo? Sobre el paupérrimo desempeño del hombre en la cama. Ay, no se hace, no se hace. Además, dio consejos de Alcoba. Alcoba. No. Sin saber qué quiere decir Alcoba. Coni Ansaldi. No. Destrozó a su ex. ¿Qué dijo? Cito textual. Coge mal y no le gusta el sexo anal. No. Pensé que iba a ir con un poco hombre. No, no. No, no. Destrozó y destrozó. Coge mal y no le gusta el sexo anal. No sabía que el gordo bello era ex de Cori Ansaldi. Te voy a contar mi experiencia con el sexo anal. La verdad es que estuve escuchando seriamente y me di cuenta de que se equivocó. No sé, va a menos de consejos que no me parecen tan apropiados. Me gusta como más en seco el sexo anal. Se puede hacer con una leve capa de arena como para que se den una idea. Seco. Duro. Duro. Y bien seco. Bueno, gracias. El tema está espectacular. Impresionante. Espectacular debería ser, ¿no? En su mente, ¿no? Todo esto que está pasando. Amante del sexo anal. Hermosa Cortina. Que recuerda a los gatitos y los ratones de Jorge Porcel. La cantante. Atención, perdón. Le acaban de robar el arma a un gendarme. Le acaban de robar el arma a un gendarme. Y los tres hermosos. Somos Springfield, boludo. Espectacular. Esperante, padre. La cantante. Bueno, salen de un país así, no lo tendríamos en una radio, ¿no? Céline Dion. No. La cantante. No, la cantante. Bueno, tirate un pedo que los cajitos te aplauden. Te voy a dar más pistas. La cantante lució una figura sensual. Es Julia Senua. Y su pareja no escatimó en elogios. Valeria Lynch. El comentario no creo que le agrade a sus hijas. André Nara. ¡No! La mejor de las Nara es Cari, dijo. Mientras la tía da una vueltita en el móvil de intruso. A Cari Nara que no es Nara. Porque todavía no es... Todavía no... Todavía no debutaron y no se tuvieron un quilombo. No sé si lo viste. Se le fue... Se le fue... ¿Cómo se llama esta? Mar de Ali. Pues parece que el departamento no era este... Era... ¿Viste esos departamentos que alquilás de a once? Sí. ¿Qué es el bueno? Le han dado uno de esos. Pero no es catorce años. Me chorrea el bife. Me chorrea, me chorrea, me chorrea el bife. Me chorrea, ¿qué? Me chorrea el bife. Bien. Vamos con algo importante. ¿A quién es el chorrea el bife? Sofía Clérich y se encuentra de vacaciones en las grutas. Sofía Clérich y beso grande, Sofía. Donde calienta las frescas aguas del río Negro, de río Negro, perdón, con sus impresionantes figuras. Rodeada de hermosas amigas, la reina de los tatuajes actúa en cuatro colas en un funeral de noche. Y se relaja de ir en las extensas playas de la ciudad. Premio Estímulo TEA 2016 al mejor titular de la historia. El sensacional titula Las vacaciones de Sofía Clérich y de la siguiente manera. Vamos a ver en las grutas, pero todos le quieren visitar la hueva. Y ahora sí, le he dejado a Walter Palota. Hola, Walter Palota. Aquí hicimos dos de carne, cuando éramos una promesa. Ahora ya no somos ni jóvenes ni promesas. Puedo dedicarles. Rata Blanca. A ver si podés. Siento el calor de toda tu piel, es mi hermosa otra vez. De toda la mujer en tu hogar. Quisiera que me diera una noticia para poder... Que se me pare bien el pajarito, que no se me para. Me cuesta un montón, tengo 72 años. Está el reguito. Bueno, fue un mensaje. Estrella fugaz, enciende mujer, misteriosa mujer, misteriosa tu piel. Corazón sensual, dame a Chabrán. Dame a Chabrán. Dame a Chabrán. Crónica titula Dicen que los tienen. Y pregunta, ¿los tienen? Están cercados los hermanos Macana. Atención. Doble noticia. Que bueno que los atrapen en tres empanadas. Dos de arena, se llama esto. Dos de carne. Vamos a ponerle esta sección, esta breve África. Son dos noticias del mismo tema. La salvaje pelea ocurrió en el Divas Night Club de la ciudad de Salta. Un hombre, un video, perdón, tomado por un hombre, muestra cómo una de ellas arremete a los golpes contra un hombre. Fue el presunto robo de una cartera. Sí. Violenta peliente travestis a la salida de un boliche en Salta. Porque esto es África. Venga, 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 venga. Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Porque esto es África. Porque esto es África. Esta persona, que en principio tenía documento de mujer, dice acá, policía desde el siglo web, que creo que es Mendoza o algo por el estilo. No sabemos dónde mierda es, pero es en San Rafael. Sí, Mendoza, San Rafael Mendoza. Una travesti, acá dice un travesti, así que vamos a ver cómo dice. Un travesti original de Córdoba, que fue detenido en un procedimiento policial, provocó algunos disturbios en la comisaría 32 donde forcejeó con los uniformados. Insultó y hasta se desvistió en uno de los calabozos. Los mejores de San Fricas son los que tienen varios pasos. Un travesti provocó disturbios y terminó desnudo en una comisaría en San Rafael. ¡Aquí está la voz en la bombacha, ¿no? ¿Cuándo van a pasar mi mensaje? ¡No! Es una vergüenza. ¿Por qué? Le van a dar un suicidio de ocho mil pesos a un travesti. Hay que matarlos a todos. Basta, por favor. Está repetido, esta noche a la calle ha venido, a tomar el recubino y también a correr la decisión. ¡Vamos, todavía! Esta noche es seguro, pístalo, haz de todo. ¡No, se hicieron, no! ¡Para, Carlos, para! Basta. Basta, basta, Carlos, ¿lo tirés? Contemos a la gente que durante este arrepentido vuelan cosas en estudio. Hola, amor. Hola. Hola, mi vida. ¿Dónde estás? Estoy acá con las chicas. ¿A dónde? No te creo. Decime dónde estás. Ay, gordo, te estoy diciendo que estoy con las chicas. Te dije que me diga dónde estás. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? ¡Es la Mónica! ¡Es la Mónica para toda la gente! Chile y Santiago Calori, con sus tres empanadas. Veo bailar y el tiempo descanse. La canción fue cuatro pesos. Y yo fue AFM La Tribu. Atención. Hace 15 años que están juntos. Esta es la música de la nobleza, de la realeza, de la gente de mucha isla. Hace 15 años que están juntos. Y aseguran que encontraron el secreto para vivir en armonía en Buenos Aires y durante la temporada. Por ahora. Era un tanáreo. No, me cargó nunca. Era un tanáreo. Era un reflujo. Qué gracia. Gordo, travesti. Era un reflujo. Te enterás de un bebé de cuarenta años. De todos los detalles. Hablamos de una de las parejas más encumbradas del mundo del espectáculo. ¿Pensás, por ejemplo, Nora Carpen y Germo Breguer? Sí. Valeria Ira, el Cala y Coca. No. Claro. No. Estamos hablando de Ximena Capristo y Gustavo Conti. ¡Yeeh! Que disfrutan de su amor entre la convivencia y el trabajo que se han instalado en Mar del Plata, junto a Jaime, su mascota. Sí. La pareja comparte escenario en el teatro de Refasí, ¿eh? De martes a domingo. Y la verdad asegura que encontraron la clave para una convivencia pacífica. Sí. O la clave que tiene, digamos, la gente de muchísimo. Claro. Estamos listos. La convivencia de Ximena Capristo y Gustavo Conti. ¿Cómo hacen? Tenemos un baño para cada uno. Ese es un lujo, viejo. Con el pito a traer al público, la obra sortea el dinero. Se estima que al finalizar la temporada, hayan regalado casi 100.000 si nos agregan funciones. Basta, Ricardo. Estrategia teatral. Fátima Fleuras regala mil pesos por función en un sketch. En Barcelona, África, ¿no? Porque esto es África. El hombre que saltó a la fama desde la tribuna de Showmatch por su amor a Wanda Nara. Hoy es una figura en el país vecino. Hablamos de Mariano de la Canal. Sí. Todo una estrella o toda una estrella. Toda, toda. Primicia ya titula. Aunque usted no lo crea, Mariano de la Canal es un Beatle en Bolivia. No. Quizás comaldad, ¿no? ¿Qué Beatle? Ringle. Beatle. Beatle, sí. Hola. Hola. Quiero que me pases una canción. ¿De quién? Héctor. No. No. Si soltera hasta la ruta. Baila, gente. ¿De qué baila? No. 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 No se va, ¿eh? Tranquilo, chicos. La de Taxi, papá. Esta es la mejor canción de 2015. Las pelotas de Weekend. Las pelotas todo, papá. Tengo África arriba de esto. Tiene un sonido africano, ¿no? En el municipio de Causete, San Juan. Causete, qué lindo. Todo queda en familia. Sí, señor. El intendente Julián Gil, que no es ningún idem, nombró en cargos a su esposa, a sus hijos adolescentes y a uno de sus hermanos. Es legal. La carta orgánica permite esto. Mientras que lo ético es cuestión personal de cada uno. Se le pedió el funcionario. La de Taxi. La de Taxi es África. La de Taxi es África. Hubo varios. Voy a hablar por arriba de tres, porque son muy diferentes entre ellos. Entre ellos tres, un público muy diferente. Y hay gente que todavía está acá. Gracias. Gracias. Gracias.